Esta es la decimotercera edición, obviamente no se pudo hacer el año pasado porque no nos daba todavía la fecha, no había empezado la vacunación, etc. Y la verdad es que se disfruta mucho, tiene fuerte adhesión en los vecinos, se hace acá y se hace en el resto de los museos. Aparte siempre trabajamos con la colaboración del Colegio San Juan del Precursor, que ellos siempre ceden en este lugar ante la eventualidad de lluvia en algunos de los otros lugares. La verdad me parece mágico, volver es como que, me parece que el año pasado lo hubiéramos hecho, uno es como que se olvida que el año pasado hubo una interrupción, que no pudimos hacer el festival y cada uno que le mandamos la invitación era como una especie de declaración de amor al festival y la alegría que le producía volver a ver una función aquí en el museo. Hicimos un festival como con grandes éxitos que ya habíamos pasado, porque también fue un festival que se hizo con muy poco tiempo, pero sobre todo elegimos películas que tienen una celebración. Cuando nos reunimos con Leonora, apenas se empezaron a abrir un poco las actividades, dijimos, bueno, este año lo vamos a hacer y bueno, la segunda siempre acompañando la comuna de San Isidro. La emoción de volver a estar acá, de tener la chance de que la música, con el cine en este caso, vuelva a circular entre la gente, que podamos vernos, que no sea a través de una pantalla, vernos a la cara. Lo segundo es, este es mi treceavo festival y siempre es una emoción, siempre es una alegría, es como una invitación única a trabajar con genios y poder de alguna manera aportarle algo de la mirada artística que uno tiene a tremendos genios como en este caso Chaplin. El poder versionar la música, el poder darle la opinión de un artista de esta época a obras de arte de otra época, tiene una conjunción única, que me parece que es lo que hace que sea tan interesante el evento. En realidad es algo cultural que se puede apreciar no solo lo que es el cine, sino también lo que es la música, la orquesta y lo que más me gusta son los espacios que utilizan para hacer este tipo de eventos. Ah, me encanta, me parece algo muy muy lindo y la verdad que muy accesible, además de forma gratuita y en lugares tan encantadores como este, que es el Museo Pueyrredón. San Isidro, a través del proyecto de cultura, facilita eso de que quiere ser un lugar amigable, un lugar donde a la gente le guste venir. Creo que el tema de lo de la pandemia y el hecho de haber podido producir las aperturas así de manera temprana en lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con el uso del aire libre, el deporte, en este caso con lo más que podíamos hacer uso de la agenda de cultura, hace que a la gente que le gustaba venir a San Isidro se agregue mucha más gente que le gusta venir a este lugar y esto da lugar a un buen desarrollo comercial, cultural, en todo sentido.